Vamos a tocar, por supuesto, con la más inaceptable superficialidad, porque ni soy filósofo, ni tampoco este es el lugar para intentar siquiera profundizar mucho, pero un tema interesante de todas maneras, discriminar, tratar de entender vocablos que se usan a veces con bastante falta de reflexión respecto a lo que significan, y vamos a tratar de ver cuáles son las diferencias entre los conceptos de verdad, el concepto que está de moda en la posverdad, mentira, creencia, dogma, hipótesis y opinión. Todas estas expresiones hacen referencia a una afirmación que alguien hace acerca de una situación del mundo que lo rodea, se hace una afirmación y la relación de esa afirmación con esa realidad es lo que determina estas calificaciones. Bueno, verdad se supone que es una afirmación que coincide efectivamente con la realidad. Ahora, ¿qué significa coincidir efectivamente con la realidad? Ahí empezamos a entrar rápidamente en materias bastante más complejas, pero dejémoslo por ahora explicado así, digamos, lo que entendemos todos por verdad. La verdad es decir que yo estoy sentado en una silla en este momento y corresponde esa afirmación a la realidad. Mentira es lo contrario. Yo digo, estoy de pie, y no estoy de pie, estoy sentado en la silla. La mentira entonces supone la verdad, supone incluso el conocimiento de la verdad. No es posible mentir si no se conoce la verdad. En la mentira hay una voluntad consciente que parte del conocimiento de la realidad por distorsionarla, por ocultarla. No es lo mismo a quien se equivoca o quien establece una idea equivocada, pero con la voluntad de decir la verdad. Aquí tenemos una voluntad de no decir la verdad. Esa es la mentira. Después tenemos la creencia. En la creencia la relación del que afirma algo respecto al mundo es ambigua, es incomprobable, es en ese momento al menos. Por ejemplo, si yo digo, yo creo que a pesar de que hoy, en el momento en que estoy grabando esto, está despejado y hay sol, yo creo que mañana va a estar lloviendo. Eso es una creencia, porque no tengo manera en este momento, no he visto cartas meteorológicas, no tengo información de ninguna clase. Es una afirmación acerca de cómo se va a comportar o se está comportando el mundo a mi alrededor, o cómo se comportó, porque también una creencia puede ser relativa al pasado. Yo creo, puedo decir que en el año 2013, a esta fecha, llovía y no tengo información. Entonces, es una afirmación que no tiene manera en ese momento de comprobarse su grado de verosimilitud. Hay creencias que, por definición, ni en el momento en que se hacen las afirmaciones, ni después se pueden comprobar, y son, por ejemplo, las creencias religiosas. El que cree en Dios, no puede probarlo. La verdad es que no existen pruebas de la existencia de Dios. Yo sé que hay muchos creyentes que creen que existen esas pruebas, y algunos han tratado de darlas. La prueba, entre comillas, la prueba que algunas personas suelen dar y que les parece suficiente, es decir, el mundo es tan maravilloso, tan complejo, etcétera, etcétera, que tiene que haber un Dios que lo creó. O, todas las cosas tienen un principio, por lo tanto, tiene que haber un Dios que creó esto, y así sucesivamente. Esas creencias o esos argumentos han sido dados muchas veces, algunos son más sofisticados que lo que estoy diciendo, y han sido también refutados en su plano, en el plano de lo que podríamos llamar la lógica. Pero eso tampoco destruye una creencia. Una creencia como esta, que no se puede comprobar que es cierta, tampoco se puede comprobar que no es cierta. Y, por lo tanto, se mantiene esa creencia. Después tenemos el dogma. El dogma no es una creencia. Aunque puede haber un elemento de creencia. Uno cree que es verdad el dogma, digámoslo así, pero eso ya es una creencia en segundo grado. En su origen, el dogma es establecer que tal o cual cosa es así. Y a partir de eso, sin más adú, sin más agregado, construir el resto de un edificio conceptual. Cuando se dice, por ejemplo, que una persona es dogmática, se está diciendo exactamente eso, que tiene ciertas visiones o percepciones, no percepciones, ciertas posturas frente al mundo que considera inamovibles, que considera ya comprobadas, que son absolutas, que no se pueden discutir. Eso es un dogma, algo que ya no se discute. Por ejemplo, para la religión es un dogma que existe Dios. Eso no se discute. Se puede discutir, o se puede debatir, o se puede examinar cuál puede ser la voluntad de Dios con respecto a nosotros, y otras cosas por el estilo. Existe o no existe el infierno. No, va a liberar Dios finalmente a Satán de su condena eterna o no, pero es dogma que Dios existe. Al contrario del dogma, tenemos la hipótesis donde uno aventura una explicación de las cosas sin en absoluto estar creyendo en ella en el sentido de que, o claro, de que es así. Una hipótesis es una explicación provisoria que todavía requiere prueba. Se supone que el que ofrece una hipótesis, en el momento siguiente va a intentar encontrar pruebas. Eso es lo que hacen los científicos, supuestamente, por lo menos en el protocolo de la ciencia. Uno ve la realidad, la observa, y trata de entender cómo funciona, y establece una ley. Establece cuando esto pasa, pasa esto de más allá y esto de más acá. Porque eso es lo que me tinca, el mecanismo psicológico por el cual uno llega a una hipótesis indiferente. Puede ser un golpe de intuición, como los que tenía Einstein. Puede ser simplemente un proceso arduo, paso a paso, sistemático. Pero da lo mismo como llega uno a una hipótesis. La cuestión es que esa hipótesis se tiene que falsificar, como dicen los científicos. Las hipótesis no se prueban en el sentido positivo. No se intentan probar, se intentan falsificar. Un verdadero científico intenta buscar pruebas de que está equivocado. No buscar pruebas de que tiene razón. Porque pruebas de que tiene razón siempre se pueden encontrar, estimados amigos. Siempre se puede encontrar una prueba de que uno tiene razón. Siempre puede haber un caso, entre millones de casos, que coincide con mi hipótesis. Pero como la hipótesis, supuestamente, está expresando una ley que yo formulo en cuanto a la relación entre el fenómeno A y el fenómeno B, lo realmente importante es falsificarlo. Porque si hay un elemento que no corresponde a la hipótesis, entonces la hipótesis es falsa. Uno tiene que intentar falsificarla. Y cuando no puede falsificarla, entonces el científico dice, parece que esta hipótesis funciona por ahora. Porque tenemos que descubrir más hechos, tenemos que darle más solidez. Y en cierto sentido, en cierto sentido, toda ley que parece ya aprobada y contraprobada es una hipótesis que hasta el momento no ha sido falsificada. Después tenemos en esto de las afirmaciones respecto a la realidad, eso que se llama opinión, que los filósofos griegos llamaban doxa. La opinión era la forma más baja de conocimiento, decían, y con toda razón. Opinión es lo que ustedes ven y escuchan todos los días en la prensa, en la radio, a lo mejor también a mí, y que es simplemente el resultado no de un esfuerzo de análisis por descubrir cómo funcionan las cosas, cómo son las cosas, sino que es lo que se le ocurre a alguien en un momento dado, porque le gusta o porque sí, por lo que sea. Entonces, una opinión es una cosa bastarda entre hipótesis, entre creencia, etc. Y tiene bastante poco valor. Por eso que la opinión la tiene cualquiera. ¿Qué opinan ustedes? Preguntan sobre tal persona y se lanzan con algo. No investigan. No tienen un objeto específico para investigar respecto a esa persona, sino que simplemente saltan con un chorro de cosas que pueden ser favorables o no, y que su relación con la verdad, entendida como una afirmación que corresponde a la realidad, si es que acaso la tiene, esa opinión puede tenerla, pero va a ser por coincidencia o por casualidad, o de pasada, o de rebote, de ladito. Entonces, la opinión es mejor no tener opinión, sino que tener conceptos o hipótesis específicas que pueden ser falsas, pero no opinar, porque además la opinión alimenta una cierta postura inmediatamente, un cierto comportamiento a partir de su opinión, que puede ser completamente equivocada. Y luego tenemos el otro elemento que es el axioma. El axioma es distinto al dogma, en el sentido que quien usa un axioma no está diciendo que las cosas son así, así o asá, sino que está diciendo que esta es mi base para raciocinar sobre tal cuestión, ¿parto de la base qué? Sin suponer que es absolutamente cierto, o que tiene una relación con la realidad de verdad, sino que es simplemente el punto de partida con el cual puedo iniciar mi análisis. Por ejemplo, las matemáticas están basadas en axiomas, no en dogmas, en axiomas. Pongo un ejemplo, un axioma. Qué sé yo, a ver, hay millones, no sé qué decirle en este momento, no tengo interés en absoluto en este momento en iniciar una disquisición matemática, pero está basada en axiomas. Pero el axioma, como digo, es instrumental. El axioma es un punto de partida que sirve para construir un aparato formal, como es la matemática, y en ese sentido no son, en cierto sentido, ni verdaderos ni falsos los axiomas. Son simplemente utilidades conceptuales para hacer el análisis. La geometría plana, por ejemplo, que es la geometría euclidiana, tiene axiomas relativas a la línea, al punto, etc. La geometría no euclidiana tiene otros axiomas, pero no son dogmas, no son dogmas. Por ejemplo, en física, hasta antes de Einstein, era axiomático, o sea, se consideraba como, y no solamente axiomático, sino que casi dogmático, que el tiempo era un fluir universal igual en todas partes. O sea, el tiempo era visto, porque aquí de repente entran a operar en estos conceptos, imágenes que no tienen nada que ver, las imágenes contaminan los conceptos. Era como un río, el río es el mismo en todas partes, ¿no es cierto?, el río es una masa de agua que se mueve, más o menos a la misma velocidad, podemos suponer a la misma velocidad, y donde uno esté en el río, ya sea que por el lado de acá o por el lado de allá, está en el mismo río que el que está echando más atrás, y todos se mueven en la misma velocidad, unos van delante, otros van después, como unos botecitos. Ese era el axioma que había sobre el tiempo, hasta que llegó Einstein y dijo, no, el tiempo no es una sustancia que fluye, el tiempo es una relación, como el espacio, por lo tanto el tiempo no es igual, en todas partes, en el sentido que existan las todas partes, el tiempo tiene que ver con las relaciones de sistemas en movimiento, es una cosa más simple y más compleja que asumir la idea del tiempo universal, el tiempo absoluto newtoniano. Y estaba dejando para el final, entre todas estas afirmaciones sobre el mundo, una palabra que está muy de moda y que mucha gente usa, con un tono así de persona sofisticada, y sin saber qué quieren decir, que eso es la posverdad. La posverdad, ¿no? ¿Escuchaba usted esa frasecita? ¿En qué se basa la posverdad? O sea, ¿qué hay de verdad en la posverdad? Lo que hay de verdad en la posverdad es que en ciertos ámbitos de la realidad, por ejemplo, en las relaciones humanas, lo que uno crea sobre las cosas o sobre los comportamientos de los demás, hasta cierto punto se convierte en realidad porque uno actúa en función de esa creencia. Y por lo tanto, en otras palabras, la posverdad se refiere, allí donde es razonable, a ámbitos del mundo, del ámbito del ser, donde no hay una independencia de esa realidad que nos rodea de nuestra manera de concebirla. Están relacionadas. Si yo concibo que, por ejemplo, el control que tengo frente a mí en este momento está a punto de sacar una pistola y dispararme, yo voy a actuar y voy a generar una serie de conductas y situaciones y resultados, aunque en realidad no tenga una pistola en la mano, sino que tenga una botella de bebida, cualquier cosa. Voy a determinar la realidad, hasta cierto punto, por mi creencia. Entonces, la posverdad, lo que nos está haciendo en el fondo es que en ciertos ámbitos del ser, la manera como lo concebimos, como lo palabreamos a veces, genera la realidad o la distorsiona la realidad hasta cierto punto. Un ejemplo que voy a dar lo daba el propio Jean Paul Sartre en un libro que creo que se llama Los Judíos y decía que el problema judío radicaba en que alguien hubiera hablado del problema judío. O sea, una situación, vamos a suponer, que no era nada, se convierte en problema porque alguien dice que hay un problema. y entonces empiezan a buscarse razones para suponer que existe un problema. Eso, no me acuerdo del argumento entero de Jean Paul Sartre, lo leí ese libro hace muchos años, pero tenía que ver con eso. O sea, hay un tema con la manera de palabrear, de concebir el mundo. En paralelo con eso, quiero recordarles a un filósofo que creo que toqué aquí, mencioné, que es Wittgenstein, un filósofo muy interesante que decía que la enorme mayoría de los llamados problemas filosóficos, o sea, esos temas que se repiten en la historia de la filosofía, qué es el ser, qué es esto, qué es lo demás allá, qué es la verdad, esa pregunta a Poncio Pilato, no eran otra cosa que pseudo-problemas derivados de la manera como lo palabreamos. Y efectivamente, en muchas materias, especialmente, vuelvo a repetir, de la vida social, de la vida y la relación entre los seres humanos, las situaciones, las realidades, son generadas por la manera como las concebimos, como las palabreamos. Continuamos con este tema que es muy complicado, el tema de nuestra relación, nuestras afirmaciones sobre la realidad, si son verdades, si tratan de ser verdades, si son supuestas, eso que llaman la posverdad, si son simples opiniones, si son creencias, ya hemos visto y tratado de definir, más o menos, qué son cada una de ellas y en qué difieren de las demás. El problema es adicional porque está el otro lado del asunto, la realidad misma. Si ustedes leen el Organum, que es el libro donde, escrito por Aristóteles, donde se sistematiza la lógica, lo que se llama la lógica aristotélica, obviamente, que es la sistematización de los procesos lógicos de pensar. está la estructura del silogismo, cuáles son los silogismos que tienen valor de verdad, o sea, que son impecables desde el punto de vista lógico, cuáles son los tipos de errores en los silogismos, etcétera. Usted conoce el ejemplo que se da en todas partes. El típico silogismo es, hay dos premisas, hay una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Premisa mayor, por ejemplo, todos los hombres son mortales. Premisa menor, Juan es hombre. Conclusión inevitable, Juan es mortal, no puede ser de otra forma. Si uno dijera Juan es inmortal, estaría cometiendo un error lógico. Y si yo digo algunos hombres son mortales y luego digo Juan es hombre y luego digo por lo tanto Juan es mortal, sería un error lógico porque eran algunos hombres, no todos los hombres, por lo tanto no hay derecho a decir concluyentemente que Juan es mortal. Bueno, todos estos elementos del silogismo los examinó Aristóteles. El tema es y que fue explorado profundamente por el filósofo Hegel en el siglo XIX el tema es y que también aparece en otros filósofos con otros ángulos es que la realidad misma no es una cosa que está ahí para siempre igual a sí misma. La realidad como todos sabemos en nuestra vida en nuestra experiencia es un proceso histórico por así decirlo. Todo es histórico en el sentido que todo está en movimiento y se está transformando. El universo es histórico tuvo un principio tiene un desarrollo se expande no se expande aparecen estrellas las estrellas en algún momento se convierten en nova o se convierten en ananas rojas aparecen planetas planetas son destruidos aparece la vida la vida es destruida no es una cosa que está como un mecanismo de relojería que tampoco eterno algún día se gasta es un proceso y por lo tanto la realidad es cambiante entonces la relación de nuestra opinión o nuestra hipótesis de la realidad se topa con el problema de que esa realidad se muta entonces ¿cómo enfrentamos la realidad? vamos a suponer que uno tiene una voluntad de llegar a una conclusión o sea que uno tiene una voluntad de verdad una voluntad de entender el mundo y no meramente de dar una opinión no meramente de establecer un axioma no meramente de tener un dogma sobre cómo es sin pensar nunca más en el asunto ahí está el tema ¿cómo se enfrenta una realidad cambiante? ¿qué decir en nuestras palabras de la realidad cambiante? ustedes recordarán un filósofo más antiguo que Aristóteles previo a Aristóteles lo que se llaman los presocráticos Heráclito que decía que nadie se baña dos veces en el mismo río el río es una metáfora de la realidad la realidad cambia uno se mete al agua un día y el otro día cuando se mete es otro río es otra agua ha cambiado un poco las orillas qué sé yo no es el mismo río ahí fue donde Hegel inventa el gran concepto el gran concepto hegelano de la dialéctica la dialéctica era entendido ese concepto previamente simplemente como el proceso de discusión la dialéctica es la discusión entre dos personas siguiendo las líneas de la razón Hegel lo entiende de otra forma la dialéctica es la manera como opera este proceso vivo de la realidad él ve la realidad como un proceso donde elementos contradictorios entran en conflicto todo el tiempo en eso consiste el dinamismo de la realidad en este conflicto entre opuestos que en un momento dado llegan a una síntesis que desarrolla nuevos conflictos que pueden eventualmente llegar a una nueva síntesis la realidad es un ente en movimiento y ese movimiento lo dan sus contradicciones internas porque si son opuestos los elementos son contradictorios luchan uno contra otro y esa y esa concepción compleja y profunda de la realidad es el la base filosófica sobre la cual se apoyó Karl Marx precisamente la dialéctica marxista parte de la dialéctica hegeliana pero donde Hegel veía en el motor inicial de la dialéctica el espíritu absoluto Marx llega y dice voy a poner esa filosofía al revés voy a poner patas para que estaba patas para arriba la voy a poner con la cabeza para arriba y entonces ahí se inventa la dialéctica materialista donde la base de todo es la materia la materia en este movimiento contradictorio que genera formas de materia si ustedes quieren más sofisticada más compleja y así sucesivamente entonces hasta cierto punto uno podría entonces decir cualquier afirmación sobre el mundo es provisoria nada más porque uno está haciendo una afirmación incluso aunque sea verdad uno puede aprobar que coincide con la realidad pero coincide con la realidad de ese momento también podría decirse no si uno capta precisamente la contradicción y el conflicto y cómo se va dando y entiende por lo tanto la ley del movimiento de esa materia uno puede desde ya establecer para dónde va ese movimiento y en qué va a terminar bueno eso es exactamente lo que intentó hacer Carlos Marx en el Capital él analiza en el Capital la mecánica la estructura del sistema capitalista ve cuáles son sus contradicciones internas y a partir de ellas deduce deriva un proceso que tendría que culminar a su juicio en el socialismo o sea el capitalismo como le ocurrió a otros en los llamados modos de producción tienen contradicciones internas que los van destruyendo por dentro como el gusano dentro de la manzana no es necesario que venga una fuerza exterior se van destruyendo por dentro ellos mismos por existir incluso por crecer y prosperar van desarrollando los elementos que los van a destruir en esa visión es muy profunda y es muy cierta y uno lo observa incluso a niveles anecdóticos que así parece ser funciona la realidad es decir cuando nos preguntamos de repente ¿por qué esto decayó? ¿por qué tal situación se desmoronó? ¿por qué tal familia terminó destruida? ¿por qué tal sociedad se vino abajo? y busca causas externas está cometiendo un error uno tiene que mirar adentro y decir esto estaba constituido con estos elementos que estaban en conflicto unos con otros y por consiguiente llegado un momento ese conflicto iba a generar condiciones que hacían inviable ese sistema tal como era o si ustedes no quieren usar el concepto de conflicto pueden usar un concepto que es más o menos parecido es decir cualquier entidad que existe que estamos mirando por ejemplo una sociedad una persona qué sé yo supone la coexistencia específica en ese momento de ciertos elementos que se articulan entre sí de cierto modo esta sociedad está basada en este territorio en esta etnia en estas personas en estas reglas del juego en esta producción de tales y cuales elementos materiales para la vida digamos en otras palabras está basada en tal o cual forma económica o formación económica y uno mira todos estos elementos y dice esta articulación se va a destruir no porque llegue una fuerza externa como un martillo a romper esta relación sino porque estas relaciones son vivas las relaciones son cosas que pasan son interacciones entre cosas y esas interacciones en la misma medida que existen y por lo tanto son exitosas y permiten que el sistema se reproduzca van generando cambios en esos mismos elementos que llega a un momento dado en que se hace inviable la continuación de esa estructura por lo tanto ese sistema se destruye y colapsa porque por su propio funcionamiento los elementos mutan y entran por lo tanto en una situación de incompatibilidad o lo que llaman acá a veces los economistas las externalidades también hay elementos de conflicto de frentón veamos por ejemplo la sociedad feudal la sociedad feudal que duró muchísimo tiempo se basaba en básicamente en un señor con su grupo de seguidores armados un señor era un guerrero que tenía un territorio que para que fuera útil y rentable tenía que tener gente que lo trabajara si no, no sirve de nada y ese y esos trabajadores eran gente que dependía de él eran los siervos de la tierra estaban atados a ese territorio no podían llegar y mandarse cambiar porque si se mandaban cambiar ese terreno dejaba de ser productivo y rentable la tierra es rentable se debe en que la trabaje entonces había una situación en que ese mundo el modo de vida de ese señor su prosperidad el vivir en un castillo el tener armas de acero tener coraza tener el caballo tener gallos que le cantaban tener buena comida dependía de que había un montón de fulano trabajando de sol a sol y eso es una situación de conflicto latente que por el mismo por la misma reproducción permanente de ese mecanismo todos los años lo mismo el señor sigue siendo el señor el siervo sigue siendo el siervo pero eso va generando situaciones que directo o indirectamente iban carcomiendo el sistema feudal iban apareciendo nuevas formas además que eran resultado precisamente de la existencia del sistema feudal entonces las cosas se destruyen a sí mismas como los árboles que los árboles finalmente mueren no porque alguien les dé un hachazo necesariamente sino porque ellos mismos van generando una situación que los hace inviables por su tamaño llega un momento que son demasiado grandes llega un momento en que las raíces no los pueden soportar y eso ocurre precisamente porque el árbol fue próspero y creció y entonces se pone y en fin esta mecánica entonces de que el origen y la semilla de la destrucción de las cosas está en su propio éxito en su propia transformación es una mirada profunda y que complica bastante este tema de qué es la verdad esa vieja pregunta de Poncio Pilato